Bienvenidos al último video de nuestra primera temporada como jugadores profesionales. Ya en el próximo video estaremos de vuelta en Tigres, se termina nuestro préstamo con Tenerife. Y empezamos con esto, miren, es el partido que perdimos a 5 minutos del final en la parte pasada y que nos impidió asegurarnos el ascenso. Fíjense aquí las noticias incluso dan cuenta de eso, de que perdimos en el último momento. Tras esa derrota, esta es la tabla de posiciones, seguimos punteros a 7 puntos con 5 partidos por jugar, o sea, con 15 puntos por disputar. Tenemos buena chance de salir campeones. Y nos llevamos 14 al Lugo, o sea que un triunfo en este próximo partido ya nos deja con el ascenso asegurado y un empate incluso, dependiendo de otros resultados. Vamos a jugar de visitante contra el Mallorca. La situación no ha cambiado, aún tenemos que ganar este partido para asegurarnos el ascenso, o sea, el segundo puesto. Y va a jugar Perdomo, Jairo, están fusilados, porque este partido es solamente dos días después del anterior que perdimos contra la Pogón Ferradina. Empieza el partido entonces de Pedro Martín para Necherius. Y que arranca el partido, esperemos poder ganarlo y conseguir ese ascenso y no tener que esperar otro partido más. Fíjense de lo que les decía Perdomo, recién empieza el partido y ya tiene menos de la mitad de la energía. O sea, no debería haber jugado este partido. Y saben que es lo peor, que seguramente no lo va a sacar el técnico. Lindo pase ahora para Necherius. Esto se viene para el gol, se viene para el gol. ¡Uh! ¿Cómo cerró ese tiro? Se bien fue con la zurda, con la de palo. Pero igual era para hundir el arco. ¡Qué lástima! Y pasó... Y pasó cerca, pero... Pero era para que vaya el arco. ¡Qué lástima! Esa era una excelente ocasión de gol. Se bien a Necherius. No lo voy a poder ganar en velocidad. A ver el pase. El pase para Jairo. El centro para Pedro Martín. ¡Es bueno! ¡Es muy bueno! ¡Uh! Otro que cerró un gol. No soy solo yo, entonces, ¿eh? Esto tenía que ser gol. Si estaba solo contra el arco. ¡Miren! ¿Cómo cabeció tanto para la derecha? ¡Y los plavos de caballero! ¡No, no, no! Tendría que haber sido gol eso. Bueno, Perdomo y Jairo, los dos mediocampistas, por los costados. No dan más. No tienen energía. Pero estoy seguro de que no los va a cambiar el técnico. Así es. Si se preguntan por qué no los cambio yo, es que yo no puedo. Porque no soy el técnico del equipo. Soy solamente un jugador. No me deja el FIFA. Para eso hay que hacer una carrera como manager. No como jugador. Esta puede ser, esta puede ser, esta puede ser. ¡Uh! También arriba del travesaño. Aunque sea que vaya dentro de los tres palos. Por favor. Mueve piezas el técnico a ver si le da resultado. El balón que queda suelto y lo pierden. Ahí está la lucha por el balón. Muy bueno. Lo ganó, lo ganó. Para Pedro Martín. El pase para Necerius. Necerius. No. ¡Oh! ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no pudo empujarla de vuelta cuando quedó ahí bollando en el área? Tengo muy mala suerte en este partido. No hay caso. Fíjense que hay varios suplentes. Está jugando Oscar ahí del lateral derecho. Está jugando este negrito Diop. Ese es el primer partido que juega Diop en toda la temporada. Esto es porque pasaron solamente dos días desde el partido contra la Ponferradina. No sé por qué a veces el FIFA tiene esas cuestiones de que no debiera haber sido así. De miércoles o de jueves a sábado. Tendría que haber sido un domingo este partido en vez del sábado. ¿Ven? Fíjense. Pude sacar un tiro que va dentro de los tres palos y le saca el arquero. Sí. Persiste el empate nada más que porque no pude patear correctamente el arco. Incluso el cuerpo se queda con ella. No, 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 no. Uf. Travesaño. Uf. Lo único que faltaba. Que pierda a último instante con un tiro y con este cabezazo de ese rebote. De la nada porque no llegó nunca el mayor calarco. Fíjense, Perdomo no tiene nada de energía. Buah. Cero a cero. Horrible. ¿Qué va a ser? Y tendremos que seguir esperando entonces. No queda otra. Ay, 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 ay. Bueno, veremos. A ver qué pasa. De todas maneras seguimos punteros, por supuesto. Porque estábamos a siete puntos. Y aunque el Zaragoza haya ganado, quedaremos a cinco. Y el próximo partido jugamos contra ellos. Así que el próximo partido veremos cómo sale el Zaragoza. Y veremos cómo es la situación. Jugaremos entonces contra el Zaragoza de visitante. Así que estará complicado este partido. Nada ha cambiado. Si ganamos, salimos campeones. Y además nos aseguramos el ascenso, por supuesto. Si empatamos, nos aseguramos el ascenso. Aunque sea asegurándonos el segundo puesto. Hola, ahora, ¿cómo les va? Junto a Mario Kempes, Fernando Palomo. Para saludarles e invitarles a que nos acompañen para este encuentro de liga. ¿Qué dicen? ¿Podremos ganar este partido y salir campeones? ¿O empataremos y conseguiremos el ascenso? ¿O perderemos y no conseguiremos nada aún? ¿Qué creen? Si viene un córner para el Zaragoza. Esa primera situación de peligro que vamos a ver en el partido. Seis minutos del primer tiempo. Soy un poco tenso. Vamos que la podemos sacar. Y a ver qué puede hacer Nexelius. Ah, está Pedro Martín ahí esperando. Y se vienen más. Uy, ahí. No la perdí, no la perdí. Vamos. Perdón, Mo. Usa tu velocidad. Sí, pasaste. Pasaste, pasaste, pasaste. Voy a patear. Uy, qué feo que fue el tiro. Y si, directo a los fiescos. Lo ponemos en Planeta Gol para quienes ven. Si es que conocen Planeta Gol. No sé si en México lo pasan. En otros lugares de Sudamérica seguro. En TES Sports, un canal de deportes argentino. En Planeta Gol lo ponemos en los errados. O en las burradas. Uy. Uy, sigue avanzando. Uy, quedó. Bueno. Por no dar el pase. No consigo meter el gol. Gracias por su egoísmo. No sé quién era. Pero gracias a eso. Seguimos 0 a 0. Ahí va el zapatazo. Muy buena tapada de este arquero. Una muy buena tapada de la arquera. Uf. Uf. Cómo safe de eso. La verdad. Me quedé sin palabras para describir esta situación. Porque primero llegaron bien. Y después yo cometí el error que les dio la segunda oportunidad. Que mandó el arquero al córner. Bueno, va a pasar de largo lateral para nosotros. Está complicado el partido, eh. No, no. Hasta ahora no he podido tomar la pelota. Hacerme el control de la posición. Tampoco, por supuesto, he tenido situaciones de gol yo. Ya el Zaragoza tuvo dos claritas. Muy claritas. Una por egoísmo. La otra por ineficacia. No pudieron concretarlas. A ver si... Negerius. Ah. Llegó otro. Sí. Ese es el que creía que me iba a sacar la pelota. Y lo consiguió. A ver si podemos rearmar esta jugada. A ver Negerius. A ver Ricardo. Ricardo. Uy. La tapó el arquero. Es que llegó muy encimado. Bueno. Un córner. Primera situación de peligro que generamos. Bien llegó. Muy sobre la posición del arquero que salió muy bien. Pensábamos que ya no podía, pero... Perdónamos el que estaba lesionado. Habrá que ver si puede seguir. Bueno, no lo puedo sacar yo. Tendrá que ver el técnico que hace. Y lo va a sacar nomás. Bueno, entró Tomás Martínez que es un jugador que a mí me gusta. Pero que ha jugado solamente dos partidos en esta temporada. A ver Negerius. Esta es buena. Es muy buena. Se va solo. No tiene compañía, me refiero. No es que está solo sin defensores. Uh, Pedro Martín en el rebote. Uh, el arquero. Qué bien que la tapó el arquero, la verdad, el Zaragoza. Ay, no me va a dejar continuar esa situación de gol porque se terminó el primer tiempo. Bueno. Hubo situaciones de goles de los dos lados. Sigue 0 a 0. Esperemos estar mejor en el segundo tiempo. Me costó mucho encontrar la vuelta en el arranque del partido. Veremos si tenemos mejor suerte en el segundo tiempo. A ver si podemos generar una situación de peligro aquí. Pasó Cristian de largo. Y está Negerius yendo al área. Pero nos metamos con Cristian nomás. Ah, me ganó la posición. Penal. Penal. No fue penal eso, pero compró el árbitro. Yo se lo voy a agradecer. Para mí no fue penal, eh. No, no. Miren, no, no. Es un toquecito. No llega a ser ni siquiera un empujón. Y de última es cuerpo. O sea que no es penal. Pero, gracias. Hace millones de años que no tengo un penal a favor. Así que... Bueno. Vamos a tratar de concretarlo ahora. Y si no lo concretó será justicia divina. A ver Negerius. El gol que nos puede dar el campeonato, Negerius. Bueno. La patie bien. Pero la sacó muy, muy bien el arquero. Y la verdad es que pone justicia. Porque no fue penal eso. No puedo mentir. No fue penal. Por más que me beneficie, no puedo mentir. No puedo mentir. Pero, ahora, desde afuera del área. Uy, eso pasó cerca, eh. Uy, qué buen cabezazo. Llegando desde atrás con toda la fuerza. Lástima que se fue a peritas por arriba del travesaño. No tengo lo que hacer. No tengo nadie que me ayude. Y pierdo la pelota. Y termina el partido 0 a 0. Bueno. Me aseguro el ascenso. Acabo de ascender a primera división. Eso puedo festejar. El título. Todavía tendré que esperar un partido más. Por lo menos. Pero bueno. ¡Ascendimos! No, otra vez. No, vuelvo a repetir. No es el objetivo que tenía el Tenerife a principio de temporada. Mejoramos ese objetivo. Y logramos ascender a primera división después de... Bueno, hubo una temporada que estuvo hace poquito el Tenerife en primera división. Pero antes de eso, hacía muchísimos años que no estaba. Vamos a ver si esta vez se puede quedar el equipo. Yo digo el equipo porque yo ya seguramente no voy a estar en el Tenerife en la próxima temporada. Con suerte vamos a poder jugar en Tigres. En la Liga Mexicana. En la Liga Van Comer. Bueno, tengo una novedad importante. Antes de que vayamos a jugar contra el Lugo, tengo una novedad importante para contarles. El Lugo, para empezar, me ganó el primer partido que jugamos. Así que es un rival de cuidado. Y está tercero. Así que es un rival de cuidado. Pero no es eso. El tema es que a tres fechas del final se supone que los que están peleando por el título. O sea, yo y Zaragoza. Tendrán que jugar al mismo horario. Para que no haya cuestiones. Fíjense que dice aquí. Tenerife gana el título de Liga adelante. ¡Ganamos el título! ¡Salimos campeones! ¡Sin jugar! Porque el Zaragoza empató su partido. Jugó antes que nosotros. Jugó un sábado. Nosotros jugamos hoy domingo. Fíjense. Con siete puntos de diferencia al Zaragoza le quedan dos partidos. O sea que Máximo puede lograr seis más. Y estamos a siete. Así que salimos campeones sin jugar. Cosas del FIFA. Cosas que no me gustan del FIFA. ¿Sí? ¿Qué va a ser? Pero salimos campeones, señores. Después de una larga y complicada y trabajosa temporada. Así que vamos a afrontar estos tres partidos que nos quedan. Con la mejor cara. Ya sin importar nada. Si perdemos los tres partidos no importa. Porque salimos campeones. Estaría bueno que festejemos. No sé si se va a dar en este partido que nos van a entregar la copa. O será recién en la última fecha. En la última fecha jugamos contra el Real Corcón. En casa, si no me equivoco. Veremos. Fíjense. Ven ahí está lo que les decía. El Zaragoza empató. No me sorprende tanto que empate. Me sorprende estas cosas del FIFA. De que no jueguen en el mismo día. Que tenga así. Ha tenido estas tonteritas. Que además en el FIFA 15 estaban ya arregladas. Bueno, se viene un tiro libre complicado. A ver si podemos sacarlo de cabeza. Sí señor. Alberto el mismo que hizo la falta. Y que le dieron amarilla. Uy, el arquero. ¿Cómo no la agarró? ¿Cómo no agarró esa pelota al arquero? ¿Por qué la tocó con las piernas? Bueno, empezamos de la peor manera. ¿Qué los jugadores están pensando en las chicas? En los festejos. En el champán. Ya salieron campeones. La verdad que es muy anticlimático esto de salir campeón sin jugar. Ese es el mayor reclamo que tengo para el FIFA. Es anticlimático. Anti... Anti todo. Anti fútbol. No tiene que salir campeón jugando. ¿Cómo va a salir campeón sin jugar? Es que festejar midiendo la pantalla del menú. Uy, qué bien el arquero ahí. Buena situación de gol generada por Negerius. Porque da el pase para Jairo. Y después Jairo me la devuelve. Y el arquero muy bien. No, mal centro. Mal córner. A ver. De rebote. Cristian. ¡Golazo! ¡Qué golazo, Cristian! ¿Quién hubiera creído que el lateral derecho podía meter semejante bombazo de afuera del área? Abajo. Encima. No fue arriba al ángulo. Fue abajo. Bien abajo. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. A media altura, en realidad. Sí, la verdad que también en complicidad con el arquero ese gol, ¿eh? De pecho se la pasa a Carlos Ruiz. A Héctor Sanz. A Cristian era, miren. ¿Qué partido que está jugando Cristian entonces, eh? No solo por el pecho. Por el gol, por todo. A ver, no lo puedo encontrar en Egerius. Pero vamos con Orteneche. Ahora sí a Egerius. Y desde afuera del área. ¡Golazo de Egerius de afuera del área también! Todos los goles de afuera del área en este partido. ¡Qué golazo, señor! ¡Qué golazo! De primera casi. Un control y el disparo. Este sí fue casi al ángulo. No llegó a estar totalmente esquinado. Pero igual inatajable para el arquero. Aquí sí no tuvo responsabilidad. No tiene lo que hacer. Y con eso llegó a 25 goles en liga, además. Lindo número. Igor Martínez. ¡Uy! ¡Qué golazo que me metieron yo! Me quedé callado porque digo, no, esta la resuelvo. Le quito la pelota. Y me la clavó en el ángulo también. ¡Qué golazos que estamos viendo en este partido! Lástima que este fue de Lugo. 2 a 2. Ya me había puesto contento que lo había podido dar vuelta, que era lo que quería. No quiero ganarlo perdiendo. Y ahora de repente tendré que hacer más goles. Llegó tarde ahí el cierre de Carlos Ruiz. También tenía miedo de hacerle falta dentro del área. Primero por el penal. Segundo por la roja, pues ya está amonestado. Lindo ataque, se armó el Lugo. ¡Bien el arquero! Bien Dani ahí volándose para agarrar esa pelota antes que llegue el delantero. Y ahora mal el defensor que la pierde. No puede controlarla. Otra situación de gol. ¡Otra vez Dani! Lanzándose al aire para tomar ese balón. Bien, eh. Bien el arquero. Me gusta mucho este arquero. Que piense Tigres si no le sirve. No sé quién es el arquero de Tigres. Ya veremos cuando lleguemos de vuelta a México. Pero es bueno Dani, eh. Es bueno. Me gusta. Y eso es falta también al árbitro. A ver si este centro... ¡Qué golazo! Deitor Sanz de cabeza. Lindo centro. No fue del anterior tiro libre. Pero este de costadito que tiramos el centro, sí. Lindo gol también. Bueno, no tan espectacular como los otros dos. Pero lindo, lindo. Se levantó Itor Sanz y le ganó al arquero. Con la cabeza le gana. Que va con sus manos. Falla otra vez del arquero. Dos de los tres goles que hicimos. Pero en parte por lo menos responsabilidad del arquero del Lugo. Eso les pasa por no tener un arquero como nuestro. Como Dani. Ahí está la primera pelota que toca acá el Tony Lozano. Va a ser para Negerius. ¿Lo podemos pasar a este jugador? ¡Lo pasamos! ¡Lo pasamos! ¡Se viene el... ¡Uy! Lo erré. Patee con la zurda. Otra vez. Que es la de palo. Soy derecho. ¡Qué lástima! Porque era el segundo de Negerius en el partido. El cuarto del Tenerife. Bien, Eurico ahí. Inter aceptando ese balón. Y ahora Jairo. ¡Bien! La lleva puesta Jairo. A ver, Negerius. Otra vez. Vaya, Lozano al área. Que voy a tirar al centro. O capaz que no. Buena le hizo a Negerius. Buena le hizo a Negerius. Casi le hacen penal. ¡Y ahora sí el gol! ¡Ahora sí el gol! Con tiro colocado. Con efecto. Segundo de Negerius en el partido. Y ahora ya está 4 a 2. No me van a hacer dos goles en lo que queda del partido. Ya puedo decir que lo gané. Así es bueno salir campeón. Con un triunfo. 26 goles para Negerius. A los 30 no creo que lleguemos. Pero bueno. A los 27 capaz que sí. Que sería el triple de lo que me pidió el técnico. Nos queda dos partidos más. Y tenemos que hacer un gol en esos dos partidos. A ver, Lozano. Y si viene otro gol. Y si viene otro gol. Vamos a intentar de afuera. A ver, perdón en el rebote. A ver. Uy, que feo que le pegó. Ese también va a Planeta Gol. De volea. Bueno. Se le elevó. Le picó justo. Le pegó volea. Pero le pegó hacia arriba. Tiene que poner el pie más alto que la pelota. Y pegarle hacia abajo. Eso les digo porque yo soy un exímio jugador de fútbol 5. Si mis amigos me están escuchando probablemente piensen lo contrario. Pero no importa. Ah, se viene otro gol de Nesherius. ¿Puedo conseguir el segundo hat-trick de mi carrera? Uy, pasó por arriba el travesaño. Qué lástima. Bueno, era complicado ese tiro. Porque tuve que darme la vuelta. Y disparar. Con la defensa encima. Un equipo que lo aplastó al contrario. Y que ahora tiene todas las ganas. Y si se viene otro más. Me está dejando jugar mucho tiempo el árbitro. Lozano pasa. Pasa de vuelta. Y se merece el tiro. Se merece el tiro. Se merece el gol. 5 a 2. 5 a 2. Ganando este partido. Complicado era en la previa. Y en el primer tiempo fue complicado. Empezamos perdiendo. Lo terminamos empatando 2 a 2. Y ahora en el segundo. Salió todo el poderío ofensivo del Tenerife. Que nos tuve. En estos últimos partidos. Que empaté. 0 a 0 los últimos dos. Y perdí el anterior. El director nos pone la repe de esta última jugada. Ha habido solo un equipo en el terreno de juego. Y se acabó el partido. 5 a 2 con esto. Esta es la manera de festejar un campeonato. ¿Ven? Con un 5 a 2. Con... Ante nuestro público. Dos goles de Negerius. Casi estuvo ahí nomás. De poder conseguir su segundo hat-trick. De la carrera. Y bien. Entonces no vendrá el festejo todavía por el título. Vamos a... Pasar el siguiente partido. Y vamos a mostrar el último. El último de la temporada. Para... Para mostrar el festejo. De ese título conseguido. En la segunda división de España. Repasamos entonces las jugadas más destacadas. Del penúltimo partido contra el Albacete. Vistante. Aquí Najib se lleva puesto a todo el mundo. Pasa de largo. Y entre las manos del arquero. 1 a 0. 5 minutos nada más del primer tiempo. Arrancábamos bien. Pero después. Iban a llegar algunas ocasiones del Albacete. Que quería empatarlo. Aquí. Con esta que pega en el travesaño. Y se va. La verdad. Era una buena chance de empatarlo. Justamente. Otro tiro de afuera del área. El de recién fue desde dentro. Pero potente. Y otro más. Este lo va a sacar Dani. Tres tiros. En ese primer tiempo. Y en el segundo. Iba a pasar esto. Se iba a ir Pedro Martín. Solo el pase es de Lozano. Y llega Pedro Martín. Le mete una buena rosca. Con la zurda. Al arquero. Nada que hacer. Bien esquinado el disparo. 2 a 0. Pero cuando el Albacete había hecho bastante. Para merecer el empate. Arrancábamos el segundo tiempo. Y como ya es costumbre. Me sacan a mí. A los 73 minutos. Entra Mohamed Soumare. ¿Qué? ¿Qué iba a hacer? Iba a ser este tercer gol. Soumare. Aquí por el lado izquierdo. Enganchando. Acercándose al punto del penal. Y aquí. Con un poco de complicidad. Otra vez del arquero. Y ya cuando terminaba el partido. Tiempo adicional. Lozano roba la pelota. Y pone un derechazo. Que va al fondo de la red. Así iba a terminar el partido. 4 a 0. Ningún gol de Negerius. En este caso. ¿Qué va a ser? No se puede ser la figura de todos los partidos. También ¿no? Igual vamos a ver una buena calificación. Dentro de todos. 6.3. Pero muchas cosas desbloqueadas. Los voy a dejar de nuevo en vivo. Para ver el último partido de la temporada. Bueno y tras nuestra victoria. Contra el Albacete. 4 a 0. Como visitante. Le pegamos una tunda al Albacete. Vamos a ver cómo están las cosas. Hacen la tabla antes del último partido que tenemos contra el Alcorcón. Equipo que estaba en la parte baja de la tabla. Pero con el que perdimos el partido de ida. Fíjense. Ya jugaron casi todos. El Zaragoza quedó segundo ya definitivamente. O sea que asciende junto con nosotros. Con el Tenerife. Y pelearán por el tercer ascenso. Lugo, Córdoba, Girona y Real Oviedo. Puede cambiar el orden ahí abajo. Entre el quinto y el sexto. Si gana el Oviedo y pierde el Girona. Pero no más que eso. Los cuatro que van a jugar van a ser esos. Bueno vamos a jugar entonces. Nuestro último partido de esta temporada. Contra el Alcorcón. Bienvenidos entonces otra vez a las Islas Canarias. A Santa Cruz de Tenerife. Vamos a jugar nuestro último partido en esta liga. Que nos vio campeones. Contra todos los pronósticos. Cuando los favoritos eran Zaragoza. Córdoba. Valladolid. Que ni siquiera llegó al playoff por el tercer ascenso. Termino saliendo campeón en el Tenerife. Todo gracias a Regerius. Por supuesto. Bueno. El goleador de la liga ha sido. Tengo hasta ahora 26 goles. Vamos a ver si podemos conseguir un hito más aquí. Para llegar a 27. Y eso sería el triple. Que los 9 que nos pedía el técnico al principio de temporada. Fíjense. Los equipos con más goles a favor. Ya no hay forma de que me alcance nadie. Saqué mucha diferencia. Sobre todo en estos últimos dos partidos. Que hice 9 goles. En los últimos dos partidos. 5 al Lugo. 4 al Albacete. Y se terminan. Son los últimos 90 minutos de la temporada. Y vemos después a Tigres. Nos quedaremos en Tigres. Nos mandarán en préstamo a otro lado. No creo que nos manden en préstamo a ningún otro lado. Ya jugaremos en Tigres. Esperemos ser titulares. ¿Le pegamos al arco? ¿Qué dicen ustedes? Y bueno. Probemos. Probemos al arco. Uy. Bueno. No estuvo tan mal el tiro libre. Le ha pegado y con muchas ganas. Con mucha fuerza. Y le faltó un poquito de puntería. Exacto. Me faltó un poquito de puntería. Capaz un poquitín más de fuerza. Pero no estuvo tan mal ese tiro. Uy. Me pasó de largo aquí el delantero. Ah. Eso es el cansancio de los jugadores. Por jugar tan seguido los partidos. Carlos Ruiz lo vio pasar. Nomás. Fíjense ahí. Ya era de él la pelota. Y se frenó. Y lo pasó con toda la polenta. Y con toda la velocidad. El número 7 del Alcorcón. No sé quién es. Y la coloca donde él quiere. Y ahí ya era más fácil. Uno contra uno contra el arquero. Nada que hacer para Dani. Bueno. El Alcorcón. Un equipo que está décimo noveno. Si no me equivoco. Lo vimos recién. David. Se llama el 7. Nos está ganando hoy en casa. Vamos a dar vuelta a esto. No quiero terminar esta temporada con una derrota en casa. Veo la pelota para Necerius. Vamos a dársela a Itor Sanz. Dejemos que pase Aurteneche. Vamos a ver si tiramos el centro con Aurteneche. Estamos bien posicionados para el centro. ¡Uh! Lindo. ¡Ah! Pegó en el palo. El cabezazo de Perdomo que llegó. Ah. Era González. No era Perdomo. Llegó muy bien. No le podemos pedir más. Llegó lanzado en velocidad. Y cabeceó bien dentro de todo. Pegó en el palo la pelota. Perdomo para González. Que hace rato que no juega este hombre. Para Itor Sanz. Lo tiene el gol. Lo tiene el gol. Gol de Itor Sanz. Dos goles partidos marcando. Dos partidos seguidos. Perdón. No, no. No marcó en el partido pasado. Marcó el anterior aquí contra el lugo de cabeza. Muy bien ahí Sanz con el taquito para llevarse el balón. Y luego colocándola contra el palo izquierdo del arquero y el uno a uno. Poniendo las cosas un poquito en su lugar. Tal vez falta un gol más del Tenerife para que estén totalmente en su lugar las cosas. Hay que ser ordenaditos. No hay que dejar todo despergado por ahí. Uy, lindo cabezazo. Metieron. No sé quién fue. Lindo cabezazo. Chema. Bien tapado por Dani ahí en esta oportunidad. Lanzándose. Iba bien posicionado. Se metía y... Contra el palo. No es el mejor cabecedor Sanz. Hizo un gol hace poquito de cabeza. Justamente contra el lugo. Pero no es su fuerte. Y aquí lo demostró. A ver Negerius. Muchas camisetas amarillas. Estoy viendo. Pasa de largo Negerius. Tiró. Uf. Y la tapó el arquero. Linda jugada de Negerius. Lástima que no terminó en nada. Bueno, la recupera Negerius. A ver si... Y si pateamos de afuera del área. O entrando en el área. Ahí está el gol. Gol de Negerius. Llegamos a los 27 goles. El triple que es lo que nos pedía el LDT. Antes del inicio de la temporada. Y Negerius. Otra vez Negerius. Llevándose a todos puestos. Aquí la toca el arquero. Pero no es suficiente para desviarla. Entra el arco. Entra incluso mejor todavía. Porque rebota en el palo y entra. Bueno. Flojita la respuesta del arquero en realidad. Porque podría haberla atajado mejor. Desviado hacia otro lado. Se viene Lozano. Se viene Lozano. Lo va a pasar. Y ahí tenemos otro gol. Sí señor. Claro. Lo canté. Gol de Lozano. 3 a 1. Linda jugada otra vez. Lozano me gustó. Me gustó en este final de temporada. Lozano ganó potencia. Ganó velocidad. Y ahora la verdad que la competencia por ese puesto. Supongo que la dupla de delanteros en primera división. Si no llega alguien más. Será Lozano con Pedro Martín. Ya que yo no voy a estar. Porque se lo merecen estos muchachos. Salvo que llegue algún delantero mejor. Bueno. Me saca ahora el técnico. No voy a poder tener mi asistencia. De un segundo gol. ¿Qué va a hacer? Se termina la temporada para Sebastián Negerius. Y ahí está. Gran temporada de Sebastián Negerius. Su primera temporada como profesional en el Tenerife. 27 goles. 5 asistencias. Un monstruo la verdad. Y bueno. Antes del final del partido. A último momento. Lozano no quiso ser menos. Y metió su segundo gol. Para redondear. Un 4 a 1. Así va a terminar el partido. Ahora vemos el final. Se está terminando el partido. Entonces. Un gol más. En este partido. Que estaba 3 a 1. Controlado ya. Y Lozano metió otro gol más. Les decía. Me gustó como jugó el final de la temporada. Lozano. Muy bien. Se terminó el partido. Se terminó la temporada. Vamos a festejar este triunfo. Este título. Vamos a ver si recibimos la copa también. Ahí están todos festejando. Cosa que podrían haber hecho antes. Porque somos campeones hace varias fechas. Pero. Bueno. Ahora llega la oficial. Tienen que entregarnos las autoridades de la liga adelante. Copa. Espero. Quiero ver como la recibimos. Obviamente no la voy a recibir yo. Pero la va a recibir el capitán. Que hoy fue el capitán que fue casi todo el torneo. Carlos Ruiz. Vitolo no está. Está lesionado lamentablemente. Pero. Como ha sido este. El fútbol termina nuevamente dejando muestras que es un deporte al final de cuentas justo. Entrega a cada uno lo que cada uno durante el tiempo. Ahí estoy. Ahí atrás yo. Con la pecherita azul. Porque salí. Ahí está Carlos Ruiz. Pilar de la defensa central. Ahí estoy dado vuelta. Lo ven. Ahí a la izquierda estaba Sebastián Ligerius esperando. Poder festejar. Con los papelitos azules y blancos. Dos colores de Tenerife. Ante su propio público. Qué mejor que esto. Ahora es verdad. Ha sido uno de los equipos más parejitos durante toda la temporada. Creo que fue merecido el título. ¿No? Ustedes me sabrán decir. Pero. Sí perdimos siete partidos. Muchos. Quizá. Pero. Ganamos muchos partidos. Porque tuvimos pocos empates. Así que compensamos. Tenemos nada menos que 91 puntos en 42 partidos. Así que. Muchos dicen que con la media inglesa es suficiente. Hoy en día la media inglesa son cuatro puntos por dos partidos. Eso serían 84 puntos. Nosotros sacamos más que eso. Sacamos 91. O sea que. Como les digo. Merecido me parece este título. Este ascenso a primera división. No digo lástima que no lo voy a poder disfrutar. Porque estaría bueno jugar con Tenerife en primera división española. Pero quiero ir a jugar a México. Quiero volver a mi. A mi club. Al club que es dueño de mi pase. A Tigres. Y jugar en la liga Vancomer. Vamos a ver si eso se da en la segunda. La segunda temporada. Los veré en el próximo video. Donde comenzaremos la segunda temporada. La saga de Nolan no solo me parece la que mejor trató el personaje de Batman. Del cual soy fanático. Sino también la mejor saga de superhéroes por mucha diferencia. A la espera de lo que pueda pasar con la segunda entrega de Avengers. Es más. La segunda película. El Caballero de la Noche. Es mi película favorita de todos los tiempos. Y entonces. ¿Cómo puede ser que me incline a favor de la saga Arkham? Vamos a ver.